En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delitos, personal adscrito a la seccional de investigación criminal Sijín logra la desarticulación del grupo delincuencial común organizado El Complot. La desarticulación de la banda se desarrolló mediante allanamiento en el municipio de Bosconia, Cesar, tras una orden judicial por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Los capturados son Yosimar Acuña Pérez, de 34 años, Gustavo Adolfo Ramírez Viloria, de 37 años, Gilberto Barrios de la OZ, de 48 años y Modesto Barrios de la OZ, de 54 años. Las investigaciones sobre esta estructura indican que estas personas tienen anotaciones judiciales por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.